Llegaron los que están imperseveras, los que van gozando de una vida nueva Venimos ganando el premio en la carrera, para verla, acelera, vida nueva, verdadera Llegaron los que están imperseveras, los que van gozando de una vida nueva Venimos ganando el premio en la carrera, para verla, acelera, vida nueva, verdadera Lo que está rompiendo límite Pablo, fuimos lejos con esta Funky, tú sabes Esto es vida nueva, la que te denueva, la que te libera, la que es verdadera Me hagan seguir la persevera, sigan tratando, pongan tropiezos Venimos arrasando y ahora es que empiezo, porque vengo a eliminar No hay forma aplastante, a todas que te encontramos ya se levante Saber que soy tranquilo, soy elegante, mantengo la cobertura, don Dios gigante Vamos ganando la batalla, ey, no me murmulles, solo espera por tu turno, ey No te atribules porque estamos firmes, concentrados, muchos hemos luchado, batallados Y antes de batallos más derrotados Llegaron los que están y no es severa Tenemos ganando el premio en la carrera, para vela, acelera, vida nueva, verdadera Esto si es vida, esto es vida en Cristo, esto es vida Jueva no me dejo en la carrera, yo no paro, cuando ven las circunstancias me preparo Saco la espada, la utilizo y no fracaso, voy en busca de mi corona y no me atraso Me mantengo activado para el batallón, en busca de mi premio de un galardón Aunque muchos se levantan como león, yo sigo confiado en mi señor Yo no me quito, yo no me rindo, mucho he pasado, son muchas las barreras que se han levantado Él me sostiene de sus manos cuando estoy cansado, voy en busca de ese premio en cual he luchado Ellos reciben la corona, corruptible, yo recibo la corona, incorruptible Porque nadie me elimina, es imposible, cuando tengo cobertura del invisible Llegaron los que están y no es severa, que van gozando de una vida nueva Venimos ganando el premio en la carrera, para vela, acelera, vida nueva, verdadera Llegaron los que están y no es severa, que van gozando de una vida nueva Venimos ganando el premio en la carrera, para vela, acelera, vida nueva, verdadera Para vela, acelera, vida nueva, verdadera